Hace explosión Para ti, la nueva estrella, Mitave Yo no conozco otra mujer igual que tú Yo no conozco otro querer así como tú Yo no me voy a enamorar solo por placer Yo no me voy a ir, amor, así como así Háblame, muy romántica Que quiero oír esa palabra Que me hace sentir romántico Háblame, muy tiernamente Que deseo sentir que estoy viviendo Y no habrá en el mundo nadie como tú Y no habrá en el mundo nadie como tú Yo no conozco otra mujer igual que tú Yo no conozco otra mujer así como tú Yo no me voy a enamorar solo por placer Yo no me voy a ir, amor, así como así Háblame, muy romántica Que quiero oír esa palabra Que me hace sentir romántico Y no habrá en el mundo nadie como tú Y no habrá en el mundo nadie como tú Y no habrá en el mundo nadie como tú Y no habrá en el mundo nadie como tú No habrá en el mundo nadie como tú